¿Qué es el libro de Evangelios para Sanar? Pero conocía mucho los Evangelios y muchos pasajes de los Evangelios me provocaban conflicto, entonces esta visión de los Evangelios de Jodorowsky que es también desde la psicología es genial y el otro libro que también es de Jodorowsky es Metagenealogía, es genial porque estudias todo tu árbol genealógico, entonces lo que te está pasando a ti no es algo como que nada más pasó, es que te fijes por ejemplo como era tu abuelo cuando tenía tu edad, entonces yo me pregunto ¿cómo sería mi abuelo Gonzalo cuando tenía 36 años? ¿qué estaba pasando? ¿qué problemas tenía? entonces investigo, le pregunto a mis papás y veo que son los mismos problemas, veo que tienen las mismas enfermedades, veo que tienen los mismos conflictos, entonces si estudias tu árbol genealógico puedes tener mucha más conciencia y dejar de repetir